Uweb gente, como la están pasando, espero que muy bien, yo soy Strateax y déjeme darle la bienvenida a otro martes de órdenes de construcción. Hoy vamos a ver un build order para los abácidas, el cual es el doble centro urbano utilizando el ala militar. El orden de construcción que yo diría que es el orden básico, el estándar para utilizar en la mayoría de los enfrentamientos con los abácidas. Hoy vamos a ver una variante que no es la más óptima, pero es muy fácil de ejecutar y sigue siendo igual de poderosa, no porque no sea la más óptima, si bien es cierto que hay órdenes de construcción más fuertes que este. Esta variante de esta orden de construcción tampoco se queda muy detrás y tiene la posibilidad de que es fácil de recordar, así que opto por traerles esta variante. Vamos a arrancar mandando todos nuestros valianos a vallas, menos uno que va a construir el campamento minero y la casa. Vamos a utilizar nuestro scout para cautear de manera medio agresiva la parte del mapa de nuestro rival para robarle la mayor cantidad de ovejas. Ya que no vamos a tener que regresar por ovejas hasta más o menos el minuto 5. El primer aldeano que entrenemos vamos a colocarlo acá a construir la casa de la saliduría y de ahí se va a ir al oro. De manera que tengamos dos en oro. Y a partir de ahora los siguientes cuatro aldeanos van a venir acá a ovejitas. Ya vamos a ver bien ahora qué es lo que vamos a hacer con ellos. Entonces ahora nuestro objetivo es simplemente tener nueve en alimento, cinco vallas, cuatro ovejas, dos en oro, uno de ellos es el que está construyendo acá, la casa de la saliduría. Y mientras tanto simplemente nos vamos a centrar en cautear acá el terreno de nuestro rival para juntar la mayor cantidad de ovejas posible ya que no necesitamos volver. Podemos tomarnos un montón de tiempo para dar una vuelta larga. Simplemente tenemos que asegurarnos acá de mantener constante la producción del centro urbano. Nuestro objetivo como estamos hablando se trata de colocar rápidamente un segundo centro urbano para poder empezar a escalar la economía. Aprovechando que somos abácidas por lo tanto nuestros aldeanos van a ser más baratos ya que una vez que lleguemos a Fudal vamos a poder desarrollar comida fresca. Y vamos a utilizar el área militar para avanzar que si bien es cierto que no nos va a dar ningún descuento, nos va a dar unidades militares ya sea para defendernos y poder colocar este segundo centro urbano en una posición favorable. O si estamos jugando contra la civilización pasiva como es el caso acá de los malienses, utilizar esas unidades militares para tratar de presionar a nuestro rival. Ahora, una vez que tenemos nueve en el alimento vamos a empezar a mandar gente a la madera. Primero van a tener que talarse un árbol silvestre ya que tenemos cero de madera en el banco. Y hay que estar atentos que más o menos alrededor del 220 vamos a tener para realizar el cambio de época. Ahí estamos atentos acá, cuando tienen 300 recursos vamos a forzar la entrega del oro. Ahí, forzamos la entrega y podemos avanzar con el ala militar en la W. Una vez iniciamos el cambio de época vamos a agarrar los cuatro de las ovejas y los vamos a talar madera. Vamos a mandar a talar madera y vamos a mandar aliarnos a madera como dijimos hasta tener siete en madera. Si estamos jugando contra una civilización que va a requerir que construyamos un edificio militar o algo en la edad total vamos a mandar ocho madera. Pero si estamos contra una civilización pasiva o vemos que no vamos a necesitar producción militar temprano solamente vamos a mandar siete. Como es el caso de en esta partida yo solamente voy a mandar siete pero recuerden que pueden llegar a mandar ocho. Una vez que tienen siete en madera punto de reunión a la piedra. Y vamos a estar atentos acá en el oro a ver cuando queden 3825 de oro vamos a seleccionar los muchachos que tenemos en el oro. Y los vamos a mandar a la piedra. Ahí esperamos, esperamos. Y fíjense en 3825, forzamos la entrega del oro, los mandamos a la piedra. Conturimos el campamento minero. Y ahora todo el mundo va a venir acá a juntar a la piedra. Como dijimos siete en madera, que vamos a mandar cuatro de las ovejas a la madera. Y luego este gente a la piedra hasta tener ocho en piedra. Seguimos escoteando, seguimos buscando ovejitas. Y si necesitamos construir una casa, la vamos a construir acá con los muchachos de las vallas. Ahí llegamos a la edad de los feudos y vamos a mandar forward acá a las unidades que yo me mami con la casita. Que tengamos para meter presión, ya que estamos jugando contra una civilización pasiva. Y si estuviéramos contra una civilización defensiva, en ese caso lo que haríamos es... Eh, perdón. Si estuviéramos jugando contra una civilización agresiva, vamos a dejarlo acá para protegernos los aldeanos y asegurarnos la construcción del segundo centro urbano. Una vez que tenemos ocho en piedra, vamos a desarrollar comida fresca. En este caso, como dije, voy a mandar forward acá a estas unidades, ya que estamos contra un maliense. Y bueno, si estuviéramos acá contra una civilización bastante pasiva que queremos castigar, podemos cuando llegamos a la edad de los feudos colocar con una de las vallas un establo y mandarlo a madera. Y entrenar al menos uno o dos jinetes para seguir metiendo presión. Esto va a retrasar nuestro segundo TCC, pero nos va a permitir meter la presión a nuestro rival. Vamos a esperar que se complete comida fresca. Y instantáneamente se completa, vamos a renovar la producción de aldeanos que les vamos a mandar a madera. Una vez que quede acá, ochocientos cincuenta de piedra en el banco, vamos a portar la entrega. Y vamos a mandar acá los aldeanos a construir el centro urbano en los ciervos. Así nos aseguramos acceso a una fuente de madera extra. Ahora vamos a seguir mandando aldeanos a la madera hasta tener aproximadamente unos doce. Para poder empezar a añadir toda la producción militar que necesitamos. Ahí tratamos de empezar a presionar el campamento minero del maliense. Esto bueno, porque como dijimos estamos exclusivamente contra un maliense. Y de a poquito vamos a ir añadiendo cada casita para conectar todo a la red de la casa de la sabiduría. Seguimos sacando aldeanos, colocamos acá el punto de reunión. Y vamos a seleccionar tres de los muchachos que están construyendo el centro urbano. Y los vamos a mandar al oro para poder empezar a juntar el oro que necesitamos para investigar nuestras tecnologías. Mandando gente acá a la madera. Y cada vez que tengamos los recursos vamos a empezar a añadir los edificios de producción militar. Para poder justamente empezar a crecer un ejército y defendernos. Ahora una vez que tenemos el doble centro urbano arriba. Nuestro único objetivo es simplemente no morir. Ya que vamos a estar escalando económicamente, superando a nuestro rival. Tenemos que sobrevivir fácil unos ocho o nueve minutos hasta que se termine de pagar el centro urbano sin sufrir un daño significativo. Y una vez que logramos hacer eso, básicamente estaríamos en una excelente posición para ganar la partida. Nos aseguramos acá de mantener la producción de ambos centros urbanos. Seguimos añadiendo acá la producción militar. Y ahora sí, podemos iniciar el entrenamiento de tropas. Vamos a dejar un centro urbano con el punto de ruñón en la madera. El otro acá en el alimento. Y vamos a iniciar ahora sí la producción, el entrenamiento de tropas. Para justamente no morir que es nuestra única condición de victoria en estos momentos. Simplemente con no morir deberíamos ganar esta partida. Seguimos añadiendo edificios acá de producción militar. Se activa el nivel 1 de la dorada una vez que tenemos la arquería. Y ahora con el oro vamos a empezar a desarrollar las tecnologías económicas. Carretilla primero, hacha de doble filo después y en tercer lugar horticultura. Seguimos presionando, seguimos presionando. Acá el rival está medio desesperado por obtener algo de oro. Mantenemos acá constante la producción de urinales. Y ahí tenemos el oro para desarrollar carretilla. Luego vamos por hacha de doble filo y luego horticultura. Y fíjense, de a poquito a poquito deberíamos empezar acá a acumular una cantidad de tropas significativas. Como tenemos nuestros aliados que cuestan menos recursos, es relativamente fácil para nosotros conseguir una cantidad significativa de alimento. Entonces podemos espamear tropas, fíjense, de manera bastante consistente a pesar de estar produciendo de doble centro urbano. No necesitamos 8 alianos en el alimento para mantener la producción como el resto de civilizaciones, sino que nosotros con 6, 5 si no mal recuerdo, estamos sobrados. Entonces podemos aprovechar todo el exceso de alimento en mantener constante acá la producción de tropas. Vamos a añadir también la arquería para poder empezar a tomar las tecnologías de este edificio. Y ahí está, una vez que tenemos más o menos 18 en la madera, tenemos suficiente acá para mantener la producción de unidades militares y edificios. Así que nos vamos a centrar en mantener ahora los 12 puntos de reunión en el alimento. Vamos a agarrar, ya que estamos hablando, un muchacho de la madera. Y vamos a empezar a gualear el mapa para simplemente reducir acá las chances que tenemos de morir. Ya que como dijimos, nuestra única condición de victoria acá es simplemente no morir. Ya que se muere este requerito que trae. Quedamos acá los campamentos madereros. Ahí tenemos el oro para H de doble filo. Ya va a faltar poco para horticultura. Y luego de eso vamos a poder empezar a gastar todo este oro en las tecnologías de la arquería. Tenemos la producción de casas. Mantenemos la producción de tropas y mantenemos la producción de centros urbanos. Y fíjense, a ver que se muere este. Minuto 10 sin contar las unidades que habíamos recibido de manera gratuita. Tenemos ya 8 jinetes, 1 zarqueros, 4 lanceros fortalecidos. Estamos bien posicionados, no como para salir a pelear, pero para defendernos. Este ejército no sirve. Y ahora ya te digo, si logramos aguantar 2-3 minutos ya se termina de recuperar la inversión acá de los centros urbanos. Y podemos salir acá a pelear a nuestro rival. Vamos a terminar de gualearnos para asegurarnos acá el control de nuestro territorio. Y luego de eso podemos empezar a salir acá con nuestro ejército que es cierto que es un poco lento. Y ya para estas alturas podemos empezar a desarrollar las tecnologías económicas. Y recuerden que, perdón, las tecnologías de la arquería. Y recuerden que en la casa de la sabiduría poseemos acá campamento de entrenamiento. Y bueno, básicamente esto sería el orden de construcción. Espero que les haya gustado el video. Si es así, les pido por favor que dejen un me gusta o un comentario. Y en ese comentario díganos el orden de construcción de qué civilización les gustaría ver a continuación. Yo soy Estrategax y espero que tengan un muy, pero muy buen día.